Amigos y amigas que tengan excelente tarde, esto pasó el día de hoy en la mañanera no vas a creer lo que le revela esta valiente reportera al presidente de México Andrés Manuel López Obrador acabó con el comandante Borolas Arias Felipe Calderón el comandante supremo de los paniaguados antes amigos, antes de poner la información nos invitamos a que se suscriban a este canal que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video pues vamos amigos rápidamente a la mañanera a ver que es lo que le revela esta valiente reportera que acaba con el comandante Borolas al presidente de México vamos a ver rápidamente que es lo que reveló esta valiente reportera al presidente López Obrador vamos a escuchar rápidamente pero vamos a... vamos... buenos días presidente Nancy Flores de la revista Contralínea buenos días a todos y a todas presidente, usted hace un momento decía que es difícil comprender cómo en el caso de Genaro García Luna pues amasó una riqueza entre 2012 y 2019 que fue aprendido allá en Estados Unidos y lo mismo sucede en el caso de Felipe Calderón Hinojosa nosotros en Contralínea publicamos un reportaje de cuatro partes en la cual damos cuenta cómo este expresidente de la República pues amasó una fortuna millonaria y para ello creó entre otros mecanismos asociaciones civiles y también creó estas sociedades cooperativas estas asociaciones civiles se dedicaron a obtener donativos donativos millonarios que sobre todo empezaron a fluir a partir de que él dejó la presidencia de la República nosotros documentamos el caso de contratistas de petróleos mexicanos que le dieron donativos millonarios a este expresidente y pues en todo este tramo estas asociaciones también las creó junto con su esposa Margarita Zavala la pregunta presidente es si las autoridades hacendarias las autoridades financieras van a investigar qué hacen todos los fundadores de estas asociaciones civiles porque esta figura está creada para pues brindar asistencia social sin fines de lucro ese es digamos el objetivo de las asociaciones civiles por eso tienen un régimen especial en materia de impuestos en materia fiscal y en este caso pues todas las asociaciones civiles de Felipe Calderón y Margarita Zavala han sido utilizadas para sus fines políticos eso está absolutamente demostrado una de ellas incluso la impulsaron para convertirse en partido político y finalmente no pudieron hacerlo por irregularidades que de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral se encontró que el 8.18% del financiamiento a esta asociación civil no se podía conocer su origen lo que podría implicar operaciones con recursos de procedencia ilícita entonces preguntarle si se va a hacer una revisión acerca de estas asociaciones civiles que terminan enriqueciendo a los fundadores y además convirtiéndose en mecanismos de presión política o también para fines políticos muchas veces en contra de las mayores son asuntos que corresponden a la fiscalía y al Poder Judicial nosotros no queremos meternos en eso porque no queremos utilizar los mecanismos que tiene el Estado o el gobierno con propósitos políticos ya es sabido, es de dominio público nosotros tenemos diferencias con Felipe Calderón con Fox pero no es muy fuerte la venganza yo diría que el caso de Felipe Calderón es un caso pues lamentable porque con esto de García Luna hay solo tres posibilidades puede ser que haya otras una que García Luna sea inocente y que Calderón no tiene por qué preocuparse y no sólo hablo de la responsabilidad ante la autoridad sino lo que implica en la conciencia de cada quien entonces esa es una posibilidad que sea inocente y que se hayan equivocado o hayan actuado mal los que lo están juzgando esa es una la segunda es que no es inocente García Luna pero que Felipe Calderón no está involucrado no se enteró es un hecho de que se convirtió en un hombre cercano de toda la confianza eso no hay duda de eso no hay duda porque fue como avanzando 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 hasta que se puso del lado de él pero tampoco eso significa que él me refiero a Calderón está involucrado ahí lo que pudo haber sucedido en esa hipótesis es de que él no tuvo cuidado y este se dejó engañar o lo engañaron eso es lo segundo que tampoco se descarta porque en política los amigos suelen ser de mentira y los enemigos de verdad y eso de las lealtades es muy relativo eso cuando se habla de que somos muy leales a usted y eso siempre me volto ando buscando al tonto que se los crea la lealtad tiene que ser al proyecto la lealtad tiene que ser al pueblo tiene que ser a los ideales tiene que ser a los principios la lealtad en política sí es muy relativa son muy pocos los que este actúan con lealtad y eso porque existen vínculos o sea porque se piensa igual porque se tienen los mismos ideales se tienen los mismos principios ahí es donde está la lealtad bueno amigos si les gustó esta información comparten en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones regálenos un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información suscríbanse amigos suscríbanse al canal y dejen sus comentarios gracias y nos vemos hasta la próxima adiós